El rey Felipe V, de comida con los amigos de la escuela La casa real está más en entredicho que nunca. La reina Leticia protagonizó un polémico video despreciando a la suegra que ha llegado a cada rincón. La imagen de la familia ha quedado muy estropeada por culpa de eso y no funciona ni el teatrillo que están haciendo desde entonces. Pero vaya, que ellos siguen como si nada hubiera pasado. Las agendas oficiales de los monarcas van bien llenas y hacen un acto tras otro, llegando siempre con la cabeza alta y una sonrisa inmensa. Las muestras de complicidad y estima son constantes ahora, y la pareja aparenta estar mucho unida aunque los medios alemanes aseguren que el divorcio es inminente. Mientras tanto, el rey Felipe no hace caso de lo que se dice y sigue con su vida. De hecho, le han pillado haciendo un agujerito entre actos para ir a comer con unos amigos de la infancia. . Ha sido el propietario del restaurante en el que se reunieron quien ha publicado la fotografía con el monarca. . Todos los amigos habrían vestido de informal, mientras que el rey venía directo de un acto institucional en el que había entregado los premios internacionales de periodismo del rey de España. . Por lo tanto, con un traje diplomático gris y corbata azul. . Después de una comida de reencuentro con anécdotas de sus años en la escuela y poniéndose al día, el rey saludó e hizo fotos como de costumbre con todo el personal del local. . . ¿Se hablaría durante la comida del famoso vídeo de Leticia y Sofía?. .